Esta mañana, circuló en redes sociales un video en el que se aprecia un destello parecido a una erupción o una explosión sobre el volcán Iztatzíhuatl en el centro del país. El video habría sido captado en la madrugada de este miércoles por las cámaras de Tercer Milenio, eso se dijo en redes sociales, en el momento en el que se observa una parte del volcán iluminarse entre la oscuridad. Porque fue en la madrugada. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó esta mañana que, de acuerdo a la evidencia disponible, la dependencia afirma que no se trata de actividad eruptiva en el volcán Iztatzíhuatl, sino de una ilusión óptica del destello de luz de una antena de transmisión de televisión que se encuentra cerca del volcán. Y en su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún con lo de Culiacán, la gente le sigue teniendo confianza a su gobierno. El mandatario reconoció que hay cooperación con los Estados Unidos para temas como el combate al narcotráfico, pero negó tajantemente que haya intervención del gobierno norteamericano en las decisiones de seguridad de su gobierno. El presidente habló también, el presidente López Obrador habló también esta mañana sobre la protesta de ayer de los presidentes municipales. Dijo que detrás de esta manifestación está una provocación de El Pan. El mandatario convocó a los presidentes municipales a que apliquen medidas de austeridad para tener más recursos. Y es que ayer un grupo de unos 300 alcaldes se manifestaron en Palacio Nacional para exigir un presupuesto de egresos federalista y justo. Personal de seguridad utilizó gas lacrimógeno para avisar a los manifestantes que intentaron entrar por la fuerza a Palacio Nacional por la Puerta Mariana. El presidente López Obrador esta mañana lamentó lo ocurrido y negó que haya habido una intención de reprimir deliberadamente a los alcaldes panistas y perredistas que ayer se fueron a manifestar. Y el Senado de la República entregó este miércoles la medalla Belisario Domínguez 2019 a la señora Rosario Ibarra de Piedra por su activismo político y defensa en materia de derechos humanos. En sesión solemne y con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo de honor, la presidenta del Senado Mónica Fernández entregó a Rosario Piedra Ibarra, hija del excandidata presidencial y defensora de los derechos humanos La Presea. La mujer de 92 años se encuentra delicada de salud, por eso no pudo acudir y en su representación lo hizo su hija. Y en el escenario internacional el presidente Evo Morales denunció que la derecha de Bolivia con apoyo internacional ha preparado un golpe de estado en su país y declaró a su gobierno en estado de emergencia y en movilización pacífica constitucional, así dijo, para defender la democracia en Bolivia. En conferencia de prensa denunció Evo Morales que el golpe de estado se expresa al negar el conteo de votos al asegurar que el voto indígena y rural fue mayoritario y suficiente para evitar ir a una segunda vuelta. No quiere Morales ir a una segunda vuelta. Así que lo que parecía un proceso electoral pacífico del pasado fin de semana anuncia ya un conflicto mayor en Bolivia donde Evo Morales busca su cuarto periodo de gobierno hasta 2025. El Reino Unido está conmocionado este miércoles por el hallazgo en el condado de Essex, a 40 kilómetros de Londres, de un autobús, de un tráiler con 39 cadáveres en un contenedor. El camión era conducido por un hombre de 25 años de Irlanda del Norte. Fue arrestado como sospechoso de los crímenes. Se siguen haciendo las investigaciones correspondientes. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le doy las gracias. Que tenga muy buena noche. Recuerde mañana lo esperamos en la edición en vivo de Claro y Directo MX en radio y aquí en redes sociales. Mientras tanto que pase buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.